7.26, hoy cerró la tercera OPA con la cual los Gilinski esperaban obtener más acciones de Nutresa. En esta ocasión, la oferta pública de acciones no alcanzó lo esperado por los Gilinski y sólo fue aceptada por el 0.71% de las acciones en circulación de la empresa. Por esta razón, la Bolsa de Valores de Colombia la declaró desierta. Gilinski aspiraba a hacerse a un porcentaje mínimo del 9.6% o máximo del 12% de las acciones de Nutresa.